Y estamos listos, señoras y señores, para seguir de Puerto Rico Gana. Mira, escuchen bien, si usted conoce a un niño o una niña que tiene súper talento, que canta, que baila, va a comenzar la segunda temporada de audiciones de súper talento. Debe inscribirse enviando la palabra audición. Pero este martes, este martes, tenemos, mira, todos los niños y las niñas que tengan súper talento pueden venir este martes a llevar a cabo las audiciones de niños talentosos entre las edades de 8 a 16. No deje de pasar esta oportunidad, va a ser aquí en Telemundo, ¿verdad, Adolfo? Adolfo, va a ser aquí las audiciones. ¿A qué hora? De 11 a 5. Las audiciones van a ser de 11 a 5. Y para inscribirse, llame. Para más información, 787-602-1316 y escriba la palabra audición. 602-1316 y envíe por texto la palabra audición. Para venir a participar, aquí a Puerto Rico Gana, envía la palabra público al 235-6749. Y tengo por aquí, necesito que me siga un momentito, espérate. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Evelyn. Evelyn, ¿cuántos añitos tú tienes? Sí. Y entonces, esta es mamá. Ve para acá, mamá. Ella, cumpleaños hoy. Eso es mañana, pero ella me pidió que ella quería venir para acá a celebrar contigo. Entonces, me tocó llamar y sacar, mira, la cita más cercana para poder asistir al show. Ella pidió de regalo venir a Puerto Rico Gana a jugar con nosotros, contar aquí con Alex DJ. Exactamente. Fuerte el aplauso para mi amiga, siéntate aquí. ¿Y a ti te gusta mucho Puerto Rico Gana? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Mi amor, pues gracias por estar aquí. Felicidades. Feliz cumpleaños. Que la pases súper bien. Y no te vayas, que ya me invito a tenemos algo. ¿Está bien? Ok. El aplauso para la cumpleañera. Tengo por ahí ya de regalo, tengo por ahí unas taquillas para que vayas para Trampoline Park. ¿Está bien? ¿Te gusta Trampoline Park? Sí. Felicidades. Un besito, mi amor. Y gracias por gustarte de Puerto Rico Gana. Felicidades. Y ahora sí, señores. Él sabe lo todo. Seguimos. Giné, seguimos José. ¿Estamos listos? Sí. Sí. José, faltaba un punto de ponerte ahorita para colocarte. Y ya lo hicieron el, ya te pusieron el puntito ahí. ¿Estamos ready? ¿Está bien? Gracias, sí. Ok. Tiene un montón de fan club ahí, se enseguida en las redes. Mira, le faltó un punto, ponle un punto. Ya te pusimos el punto que faltaba. José tiene 21 y Giné tiene 14. Continuamos. ¿Con qué apodo se conoce a los brasileños nacidos en la ciudad de Río de Janeiro? A. C. Giné. A. Cariacos. Y eso es correcto. Punto va, Giné. ¿De dónde son originarios los zapatos llamados mocasines? José. Estados Unidos. No. América del Norte. Seguimos. Le toca a Giné. ¿Qué significa la palabra alemana Wagen? A. Moto. B. Auto. Auto. B. Punto correcto, Giné. Se acerca peligrosamente, Giné. Señoras y señores. ¿En qué continente se encuentran las Islas Maldivas? Giné. Asia. Correcto. E. Arrayo. ¿Qué presidente estadounidense fue asesinado en un teatro en mil... Abraham Lincoln? Correcto, José. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de unidad de medida es el año luz? José. Distancia. Y eso es correcto. Punto para José. ¿En qué país se entregan los premios Pulitzer? A. José. En los Estados Unidos. Eso es correcto, Estados Unidos. Estos chicos están estudiando. Próximo. ¿Cuál es la capital de Hungría? A. Debrecen. B. Budapest. Giné. Budapest. Correcto. Próxima pregunta. ¿A cuál llaman el planeta rojo? José. Marte. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál de las siguientes plantas se frota sobre la piel? José. Aloe vera. ¿Cuál de las siguientes plantas se frota sobre la piel y te unen efectos refrescantes y sufro quemaduras por el sol? Aloe vera. Eso es correcto. Próximo. Con qué nombre se conoce al palillo utilizado por los directores de orquesta para dirigir una obra? A. Batuta. José. A. Batuta. Con qué nombre se conoce al palillo utilizado por los directores de orquesta para dirigir una obra? Batuta. Eso es correcto. ¿Qué tipo de instrumento musical es un contrabajo? A, de cuerda. B, de percusión. José. De cuerda. Eso es correcto. Según el mito, ¿de dónde renace el ave Fénix? José. De sus cenizas. Y eso es correcto. Ginette, ahorita estaba, lo vi porque vi algo que no es normal. Ustedes estaban estudiando en una esquina los dos juntos. O sea, estaban repasando de buenos compañeros. Sí, sí, estaban a competencia. Muy bien, muy bien. Y me dicen que tú te pones un nombre de tu hija. Ah, sí, este, yo me llevo el name tag del nombre de mi hija para que ella también tenga el nombre del name tag, pues ella me lo pide y yo le había llevado ya el del nombre de mi hijo también. ¿Cuántos años tiene ella? Seis añitos. Seis añitos. ¿Y te está viendo ahora mismo? Sí. Ok. Dale un besito ahí, José. Te amo. Próxima pregunta. En la mitología griega, ¿qué particularidad tiene el caballo José? Tiene alas. Eso es correcto, José. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Portugal? A. Oporto. B. Lisboa. Ginette. Lisboa. Eso es correcto. ¿Qué discapacidad tiene el músico Ray José? Ciego. Correcto, no podía haber, correcto. ¿En qué estado de los Estados Unidos nació la cantante Beyoncé? José. Houston, Texas. Eso es correcto. Ginette y José, hasta aquí ha completado la temporada. Los dos han hecho un excelente trabajo, pero el que pasa a los cuartos de final lo es José. Muchas felicidades, José. Y Ginette, queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. Excelente trabajo. Felicidades. José, tú sigue estudiando porque tú vas para los cuartos de final por el carro. Gracias. Muchas felicidades y Ginette, gracias por haber estado con nosotros. Excelente trabajo. Nosotros venimos ya mismito. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Búscanos en las redes sociales como Puerto Rico Gana. Y si quieren asistir al público, solo tienen que enviar la palabra público al 787-235-6749. Ya regresamos. Mucho serio. ¡Suscríbete al canal!